Génesis 33 Génesis 34 Es para hallar gracias a los ojos de mi señor 9 dijo Esaú Tengo bastante, hermano mío, sea para ti lo tuyo 10 replicó Jacob De ninguna manera Si he hallado gracias a tus ojos, toma mi regalo de mi mano Ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios Y me has mostrado simpatía 11 Acepta, pues, el obsequio que te he traído Pues Dios me ha favorecido y tengo de todo e instole tanto que acepto 12 dijo Esaú Vámonos de aquí, y yo te daré escolta 13 Él le dijo Mi señor sabe que los niños son tiernos Y que tengo conmigo ovejas y vacas criando Un día de ajetreo bastaría para que muriese todo el rebaño 14 Adelante ese, pues, mi señor a su siervo Que yo avanzaré despacito Al paso del ganado que llevo delante Y al paso de los niños Hasta que llegue donde mi señor Hace ir 15 dijo Esaú Entonces voy a destacar contigo a parte de la gente que me acompaña ¿Para qué tal? Con que halle yo gracia a los ojos de mi señor 16 Rehizo, pues, Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir 17 Y Jacob partió para Sukkot Donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas Por donde se llamó aquel lugar Sukkot 18 Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquén Que está en el territorio canáneo Viniendo de Padán Arán Y acampó frente a la ciudad 19 Compró a los hijos de Jamor Padre de Siquén Por cien acnos la parcela de campo Donde había desplegado su tienda 20 Erigió allí un altar Y lo llamó de él Dios de Israel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!